Empieza a bajar, me va a sentar, siéntate más hija Siéntate muy bien hija, siéntate muy bien Siéntate muy bien hija Carla, siéntate bien ahí, porque ahí está la parte difícil, siéntate bien Sigue bajando, pero siéntate, tiene que ser sentada Carla, no para, siéntate Siéntate bien Carla, no puedes, corte más para acá, más para acá Carla Eso es, ya empieza, pero no, así no Carla, siéntate, siéntate Empieza a darle la cuerda, pero sin mover las piernas, sin mover las piernas Abierta las piernas Carla, nunca las juntes, nunca las juntes Carla Ya, estira, estira, pieza, pieza, y deja caer en el fondo Eso es, eso es Carla, es así, ya, lo más que está posible, lo más que está posible Levanta la cabeza Carla para que se vea, ya listo Y ahora hay que apagar la cámara